Bueno, Beto Bordolini, entrenador de Independiente, otra victoria más Beto, ¿no? En condición de local, haciendo fuerte esta condición, la de jugar en casa, ¿no? Y de un rival complicado también. Sí, creo que ganar en casa era una deuda pendiente el año pasado, donde perdimos muchos puntos. Hoy sabemos que tenemos uno de los candidatos de la categoría, uno de los equipos que juega, que intenta jugar, que va al frente. Y bueno, creo que hicimos un muy buen primer tiempo, donde pudimos manejar la mayor parte del partido, del primer tiempo nosotros, la pelota. Y bueno, en el segundo tiempo, la intención de jugar de ellos, y era lógico, intentaron meter un arco, pero creo que hoy, por hoy, nos tocó hacer un trabajo ofensivo y por suerte fue bueno. Se cerraron bien, pudieron resguardar la pereza también, no tuvo demasiadas que intervenir y cuando luego tuvo que hacer, está muy bien el arquero, ¿no? Está bien Maximiliano. Sí, por suerte. Creo que esto es lo que se logra cuando tenés competencia dentro del plantel. Creo que todos trabajaron muy bien, era algo también que nosotros veníamos sabiendo que algunos partidos nos pudimos cerrar por no saber defender en algún momento el partido. Y bueno, creo que hoy muy contento por esto también. Bien, pensando en lo que se viene, Beto, son los virtuales líderes del campeonato. Siempre lo venimos recalcando, a pesar de que vos no querés mirar la tabla o que no quieres prestarle demasiada atención, ya como que empieza a entusiasmar esta levantada después de la caída de la primera fecha, ¿no? Sí, si nosotros nos entusiasma el hecho de ver muchos chicos en práctica toda la semana, de ver las ganas que tienen los chicos de entrenar, de venir al club. Pero nosotros sabemos que es partido a partido esto, que es muy largo, que podemos tener algún bajón en algún momento, pero bueno, trabajamos para que eso no nos suceda. Beto, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias.